Música Buenos días amiguitos del GTA Y bueno estamos aquí pues eso, en GTA San Andreas Y que vamos a hacer hoy, pues vamos a continuar con las misiones Como no, eh, que estamos aquí, si no recordáis Hicimos la última, la del La del pedazo de mod, todo ese gigantesco Y bueno, pues la siguiente que vamos a hacer es La que toquen es aquí Vale, eh, no me he visto el vídeo, como supondréis Y pues tenemos que ir hacia no sé dónde Vale, pues vamos hacia donde me dicen ni más ni menos A San Fierro, vale, pues ya estamos A San Fierro, nos vamos directamente Eh, para entrar en la autopista Por aquí mismo, venga, por aquí vamos a entrar No sé si han sentido contrario No, me tope, no me tope Ahí ya estamos, venga, vamos ahí Cuidado, cuidado, solo me faltaba cargarme este ya Vamos a empezar Y a ver qué es lo que quiere ¿Qué es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Y tú vas a ir a la pared Oh, no recuerdo esta misión Claro que sí Un paseo por el campo, va a ser así Justamente, no No tengo palabras para definirlo Saltar, a ver si me acuerdo Vale, aquello Aquello, aquello Hostia, el camión Me suena, pero seguramente Esta es de las que me pasé fácil Y no Hostia A ver, a ver Como me pongo al lado Ha dicho, ¿no? Izquierda del camión Estoy en la izquierda Se ha saltado Uy, qué mentira Venga, vamos La hostia Que camión me aburro Venga Sarta, sarta Sarta ¿A qué esperas? Sarta Espere, CJ Justo un poco más Espere, CJ Madre mía A ver, aquí A ver, la velocidad del camión Sí, claro Justo un poco más Tú sabes cuando frene Cuando acelera, ¿verdad? Continúa a nivel, CJ Continúa a nivel Justo un poco más Espere, CJ Venga Ahí, ¿te gusta? Bien, ya está Ya ha soltado Frenamos, frenamos Uy, menos más que frenado Si no me chapa A ver Ahora, ¿qué tengo que hacer? Supongo que el tío este Se defenderá Oh, es que míralo ahí Pegando al poñazo Bien Sube al camión Vale, vale Sube, sube, sube Corre, corre Vamos, eh Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué, mijo? Llévalo al garaje ¿Ya está? Con razón no me acordaba Esto, yo... Uy, cuida Cuida, cuidao No, vamos a no romper Ok, CJ Vamos a volver al garaje Sí, sí Al garaje Sí, pero es que es un camión Tío, hay que darle la vuelta En medio de una autopista No más presiones Vamos a salirnos por aquí Que no me gustan las autopistas Uff, vale Frena, frena Frena, frena Pero al final es carrilo Ya verás Ya verás Que es lo difícil Se supone que irá Vámonos Ah, vamos Voy a dar tren ¿Cómo no? Con un camión Voy a dar tren Ahora, que venga alguien Ya verás Como me lo como Venga Eh, al garaje Supongo que será el nuestro Vamos Como es otro lado Voy a tener que salirme No, vale Vale Uh, que cerquí que ha pasado Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Por este lado del poste Porque si no, no sube Vamos a tirar recto Bien Vale Oh, perfecto Bien, si es a nuestro garaje Bueno Eh, con razón no me he acordado De esta Bien, me han hablado por el Skype Eh, no haremos ni caso Supongo que será Parros Penny Un saludito para él Os pasé por su canal Y Vale Ya está Y eso Y superamos la misión Eh, bueno Eso digo Paséis seguramente Bueno, paséis por descargar De Barros Penny Que supongo que estará en la descripción Y bueno Vamos a seguir con las misiones Eh No tengo ninguna misión Ahora mismo En serio Bueno, pues Vamos a probar un coche Porque supongo que cuando me suba un coche Y me baje Me llamarán por teléfono Lo cual Eh, bueno El tiempo de librar Más de la poli Uh, y un poche de poli Bien Vamos a Vamos al Pintarpray Que va a ser la manera más esto Y bueno Por lo menos Ya os digo Hacemos un poco de Kilometraje con el coche Uh, como derraba este coche Y así pues Hacemos que Que me llamen por teléfono Porque seguro que es lo que van a querer Si no Es que tengo que realizar La misión de Conducción La S Que es sacarme el carnero Guay Es un poquito por culero Así que pues Vamos a un Quiero ir por aquí Vamos para abajo Bueno, supongo que ahora Si me bajo del coche Me llamarán por teléfono ¿Sí? Es justamente, ¿ves? Venga Vamos a ver Que mis instantes Tenemos que hacer Venga Eh, vale Tengo que ir a A eso Me han puesto una T En vez del interrogante O sea, se supone Que ya se sabrá el nombre Del su uso dicho Eh, vamos a subir Por aquí No, por aquí no Va a subir Saltar Pero por aquí sí Y vamos a ir a A ver al puñetero De la T Uf Me tiró encima del coche De la pasma Menos más que no me ha Perseguido Vamos a ver Hacemos un quiebre Por aquí Este coche no me gusta Derrama mucho Uh, ¿ves? Derrama demasiado Pero bueno Vamos al lío De todas maneras Para ir a la casa del tío este Pues no necesitamos Ningún cochazo de lujo Ni nada por el estilo Y bueno Pues Oye, pero Me gusta Pero es que derrama mucho Se va mucho Bien Bueno, por lo menos corre Vamos a subirnos por aquí Uy, es que la farola Uy, menos más que la que va Vale, corre Aunque parece que no va a adelantar Ni el cachoburro este Que llevamos a aquel lado Mira, a la misma velocidad Que el cachoburro Aquí se ponen los coches A doble en dos En el puentecito este De la leche Bueno Vamos a ir En la primera salida A la derecha Sí No me quiero comer alto Así bien Vale A ver, baja de velocidad También rápido Lo cual es una ventaja Cuando los coches se van Venga Tío Va a torcer ahora Venga Por aquí Hemos cogido el caminito Pero bueno Sabemos que es por aquí Bien Uf Dios La que he liado La que he liado Bájate 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 que la liamos del top Vamos para arriba Eh, sí Si no disparas Y corres Que es lo que yo quería hacer Pues mejor todavía Eh, guardo No guardo Guardo No guardo Ah, vamos a guardar Tombrano no nos fue este trabajo Y esperemos Que no se nos pille El ratón Se me ha pillado el ratón Bueno, pues cuando lo consiga Poner bien Ah, bien A la primera Vale Eh, sí No sé si os lo he explicado Sí os lo he explicado Pero Uy, yo os lo recuerdo Para los que se Jolín Que me equivoco de botón Para los que sean nuevos En el canal Cuando me ve Un menú Pues se suele quedar Pillado Y no muevo la cámara Tengo que entrar Y salir Para ir Para que se me ponga bien Pero ha salido bien Bueno No nos hemos visto el vídeo Y ve el castillo de Vale Pues el castillo del diablo El diablo En este coche mismo Supongo que no lo han puesto aquí Que es el coche Para que nos subamos Y estaba mirando para allá ¿Por qué me he vuelto para atrás? Pues no sé Y se va Ah, muy bien Justamente Otro coche que se va Uy, como me gustan tanto Los coches que se van Pues me los ponen doblar Eh Supongo que Bueno, voy a seguir el instinto O sea, tirar lo más recto posible Y supongo que llegaré En algún momento Toda la madre Quiere parío ese Sí, ha sido culpa mía Por meterme en su camino Pero la madre que lo parió Qué niñazo me ha dado Qué rapidito Van aquí los coches, ¿no? En estas dos, ¿no? En los santos No van tan rápido Vamos a ver Como Uy Eh, cuidado Tío No tendría bien ese Tío Vamos a ver No me he entendido nunca Leerme los carteles Algún día me entendré Y vamos a subir Oh Coño No me gusta este coche Joder Voy a tener que cambiarme Voy a cogerme un TAS Que sé que se van Pero por lo menos los controlo Ah, es otro terreno Es otro terreno Me voy a coger el terreno Que me gusta un huevo Este duro terreno va mejor Aunque Bueno Sí, se le da la vuelta rápido Vamos al lío No me gusta el coche ese Del tío este Vamos a ver Aquí está Uy Qué buco oferta Que me coge la piedra A ver si llegamos rápido Porque parece que está lejos Esto ¿Ya? Venga, dime que sale ya en el mapa Joder Pues hay que estar todo lejos Sí Eh, otra vez Otra vez Joder Bueno Lo bueno Lo bueno de este terreno Es que Para lo menos Se lleva mejor Vamos a ver Un puesto de perritos calientes Yo lo cogería Vamos a ver Ah, mira Ahí arriba No, no es Me creía que había El triangulito arriba Pero no No era ahí arriba Vale Ya lo veo en el mapa Aquí Oh, casi Como me gusta Como derrape este coche Y tenía que haberme salido antes Ah, ahí es Vale Oh, sí Vamos a derrapar Chup de rama Take off Vale Me han dado un bazooka Lo cogemos Y me han dicho Que coja un vehículo O la moto O el cacharro este O el cual Y que suba a la montaña Pues vale Pues para arriba Pues para arriba Ni va ni va Ni va ni va Eh, eh, eh Quita, quita Quita No te caigas He cogido este Porque ya sé yo Que es el que mejor va Me suena Vamos Eh, la moto También va bien Pero Yo que sé Para subir esto Yo creo que Prefiero el bicho este raro Aparte de que Como un coche no muy frecuente Para lo menos Para lo menos Lo veis Como furula Subimos Hostia No me digas Que esta era la que nos liábamos A petardazos Aquí todo arriba Esta visión Me acuerdo que me costó Varias veces Pasármela cuando la jugué En mi época Vamos a ver si ahora No cuesta tanto Vale Misión Proteger al Al grande De los pequeños Eh Cogemos Matamos a ese Tenemos que proteger a ese Eh Bien Si tiramos Petardos Bien Eh Lo primero sería No que nos cayeran encima Pero si nos caen encima Pues vamos a ir mal Este Aquí Eh Bien Justamente Justamente lo que he dicho ¿Qué es lo que he dicho? Vale Vale chicos Segundo intento ¿Por qué no? Vamos a ponernos Uh Mira Hay aquí Un paquetito de vida Nos puede venir bastante bien Vamos a ver si Conseguimos Esta vez Hacerlo bien Justamente lo que yo quería Vamos a ver Petardazo por aquí Para atrás Para atrás Para atrás Que no me den bien Vale Perfecto Eh No quiero que me maten Huye 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 No ser posible Que no me maten Ah mira Tengo una acá Lo voy a coger Porque nos viene bastante bien Eh Algo más Alguien más Aquí está Vale Ahí otro Esperamos a que se estabilice Tenemos ya Media vida Vale Vamos bien Todavía Eh No me jodas Que va a venir la poli Que ya no me acuerdo Muy bien de esta visión Pero vamos Fuera Muérete Muérete Venga ya Que no tengo munición infinita ¿Sabes? Dios A la me la he cargado Bueno Vamos a por el intento 3 Vale chicos Tercer intento Vamos a ver Si encontramos Alguna estrategia Eh Protegernos de alguna manera Mejor Porque es que Esto está volviéndose Un poco Quilipollas Ya Eh Bien Lo primero Si le tiro desde aquí Me voy a reventar yo En vez de él Bien Eh Y encima todo se me ponen Los pesados Ah Dios Me quedo un toque de vida ya Ya está Bueno Bueno chicos Ya cuarto Creo Si Seguramente si Cuarto intento ya A ver si conseguimos hacerlo Eh He ido a la munición A por un escudo Ya que parece que es Lo que necesito Eh Vamos a ver Si consigo ponerme Cerca y lejos Al mismo tiempo Vamos a ver Uno No me cae encima No Perfecto Vamos a ver Vamos a tirarle No Vamos a ver Si lo podemos pillar Dando la huerta Perfecto Perfecto No Joder En serio Le estoy tirando Lo estáis viendo Y no le dan Venga Vamos a movernos Eh Siguiente Tiene que haber otro Viene otro por allí Viene otro por allí Y otro por aquí Vale A ver si los pillamos Al dar la huerta Aquí le voy a intentar Pillar de lejos Venga Venga Mátalo ahí Mátalo ahí Dale ahí Venga ya No 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 es de oro No es de oro Que me mata Vamos a ver Si lo pillamos ahí Joder Venga ya A ver Ahí Mira Si no a uno A otro A este Ah no A ver si se acerca A este Joder Que difícil Que darle a los No 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 Ahí no le dan Ahí no le dan Me cae encima Me cae encima Me cae encima No sé si me cae encima No sé lo que ha pasado Pero bueno Yo me voy a cubrir aquí ¿Dónde están? Eh Lo tengo justo encima ¿En serio? Es que si le tiro aquí Me va a caer encima de la cabeza Vamos a huir un poco Vamos a venirnos por aquí Madre mía Es un porculo en serio Esto de los helicópteros Venga ya Le estoy dando Ya verá Ya verá Ese me da Mierda Me queda sin escudo Eh ¿Se ha ido? ¿Qué ha pasado? Dale perfecto Suelta el paquete Venga vamos a por él A ver si Creo que los helicópteros Ya no me persiguen Y si no me mato Las caídas estas Bueno no Ahora me persigue la policía Bien Perfecto Vamos a ver si nos da tiempo Llegar A estos se les puede proteger Más fácil Podría más fácil Que a los helicópteros ¿Una calavana? ¿En serio? Venga ¿Sobrevivirá el coche a la caída? Bien Si sobrevive Bien Vamos rápido Rápido Creo que esta misión Ya está por acabar Venga A ver ¿Dónde es? Por abajo Por abajo Si no mal recuerdo Que le queda poco Eh Si bien 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 Aquí estamos No no Bien Vamos Eh ¿Dónde se supone Que está el paquete? Yo lo he visto caer aquí Vale Y ahora quitar la policía Mierda Fucking Varda el coche Bien Uy Uy Vamos a quitar Venga ya ¿Dónde está el paquete? Que me persigue la policía Y no tengo vehículo ¿Será posible? Está arriba Venga ya Bueno pues nada Subimos a Bata Aquí a Pelaco ¿Llegaremos rápido? ¿No llegaremos rápido? Pues ya se verá Venga ya Pero si se había Se ha visto perfectamente Que caía en el otro lado ¿Por qué está en el punto por saco? Pues a ver Bien Si Esperemos que por lo menos la policía No me persiga Por aquí Por lo menos mientras vaya andando Vamos Porque si no La vamos a tener Vale Sí Ah Encima ha caído Ay no Te mate No te mate Uf Madre mía Vale Bueno Aquí al lado de un leche de esto Vale Ahora tengo que llevarlo al escondite Venga Joder Vamos a bañar Bueno Por lo menos me ha quitado la estrella de policía Miremos con el cacharro de este chapogorbo El escondite Espero que sea su casa Porque está aquí cerca Bueno cerca Estoy haciendo memoria Sí No No está lejos No está cerca Pero tampoco está lejos Vamos a Bien Aquí por el Leche esto de los aviones rotos Bien Vamos a ver Si llegamos pronto Por Dios y por la Virgen No te caigas ahora Por fin hemos conseguido pasar a la misión No te vayas a matar ahora Eh Vamos a tirar por la carretera Para allá No estoy muy seguro Vale Sí Parece que sí Bien 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 Bueno Esto ya está pasado Esperemos No me quiero meter en el menú Bien Eso por mirar el mapa Eh Es aquí Donde tengo que dejar el paquete En serio El taxi se ha metido por aquí El taxi se ha metido Pero un poco al burro Bueno El refugio no es seguro Y bueno Eh Lo vamos a dejar aquí ¿Dónde es? No veo El punto Ah vale Dentro Venga Vale Pues ya está Misión superada Pues bueno Para los que me ponen ya no Buenos días Por los que me ponen por la tarde Buenas tardes Por la noche Buenas noches Por los que están jayuyendo Buen apetito Y nos vemos en el próximo capítulo De GTA San Andrea Eh Bueno Si os ha gustado Pues me dejáis un respi like Que sabéis que me alegra el día Y poco más Eh Ya volveré yo a casa un ladito Y bueno Poco más Respi sale Chao Chao Un saludo